Hola a todas y bienvenidas un día más a mi canal Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, espero que estéis pasando un día estupendo Yo lo que os traigo en el vídeo de hoy pues son errores que cometemos a la hora de maquillarnos que lo que hacen es echarnos años encima Lo que intentamos siempre con el maquillaje pues realmente es embellecernos vernos mucho más guapas y a veces cometemos ciertos errores que nos hacen ver más mayores nos echan años de más y no nos vemos tan favorecidas así que nada, si quieres saber cuáles son esos errores para no volver a cometerlos más quédate mirando el vídeo que comenzamos Bueno, pues vamos con el primer error que se suele cometer a la hora de maquillarse y es que no se prepara la piel la piel hay que prepararla siempre antes de comenzar a maquillar y cuando me refiero a prepararla me refiero sobre todo a hidratarla la piel hay que tenerla muy hidratada antes de poner la base de maquillaje para que luego esa base asiente muchísimo mejor en la piel y con el paso del tiempo con el paso de las horas no se cuarte y aguante muchísimo mejor ese es el primer error que yo veo que se suele cometer no preparar la piel antes de comenzar a maquillar y mi consejo es que la hidratéis tanto poniendo una cremita hidratante o una prebase hidratante antes de comenzar a maquillar y dejéis que se absorba como unos 5 minutos y luego ya os pongáis la base de maquillaje así que ese sería el primer error no preparar la piel correctamente antes de maquillarnos esto es muy importante así que si vosotras no lo hacéis las que me estáis viendo ahora mismo es un paso que os saltáis pues ya sabéis a partir de ahora preparar bien la piel hidratadita antes de poner la base de maquillaje el siguiente error que yo veo y que además es muy común es un error que cometen tanto personas más jovencitas como personas ya más enreditas en años y es la elección correcta del tono de la base de maquillaje eso es algo primordial elegir bien el tono de nuestra base es algo súper importante ¿por qué? porque si elegimos una base más oscura que nuestro tono de piel que es algo que veo muchísimo por aquello de darnos un toque bronceado no chicas no la base tiene que ser exactamente de nuestro tono de piel ni más clara ni más oscura porque la piel no está para dar color sino para unificar el tono entonces si elegimos un tono de base más oscura que la que nos corresponde nos va a restar luminosidad a todas aquellas que ya estamos entraditas en año que nos reste luminosidad eso nos hace ver muchísimo más mayores y por el contrario si elegimos una base demasiado clarita pues nos va a dar un aspecto como deslavado como muy pálido como que estamos un aspecto enfermizo así que a partir de ahora lo que tenéis que hacer es buscar el tono exacto de vuestra piel y el tono exacto de vuestra piel es el tono que si vosotros aplicáis aquí entre el cuello y vuestra mandíbula se pierda ese es el tono correcto ni más clarito ni más oscuro otro de los errores comunes que yo veo sobre todo cuando voy a dar cursos y veo a las chicas pues como lo hacen yo siempre digo a ver como lo hacéis vosotras normalmente pues para ir dándole las pautas normalmente veo que se ponen demasiado producto y eso es un error sobre todo para las que ya tenemos unos añitos porque bueno cuando una es jovencita casi casi todo vale porque tenemos una piel pues joven bonita pero cuando ya estamos entraditas en años el echarnos mucho producto es contraproducente para nosotros porque todo el exceso de producto que tengamos de más se va a meter en las líneas de expresión en las pequeñas arruguitas y se va a ver horrible y ya os digo nos va a remarcar muchísimo más todas las pequeñas arrugas o las bandias que tengamos y se nos va a ver pues muchísimo más mayores el cuarto error también que suelo ver mucho es utilizar demasiados polvos en la cara cuando nosotras ya tenemos una cierta edad el polvo lo que hace es dar un aspecto a la piel como reseco deshidratado el polvo se mete también entre las líneas de expresión y nos resta muchísima jugosidad a la piel las pieles cuando van cumpliendo años se caracterizan por la pérdida de luminosidad la pérdida de agua o sea se ven muchísimo más apagadas entonces ¿qué pasa si nosotros echamos mucho polvo en la piel? pues que estamos todavía restando más jugosidad estamos haciendo que se nos marquen mucho más las arrugas porque el polvo se mete entre las arruguitas nos da ese aspecto como reseco y acartonado en la piel que para nada está bonito así que ya sabéis yo no soy amante las que me conocéis no soy amante de utilizar polvos pero bueno si tenéis que utilizar polvos por ejemplo para sellar la zona T porque tengáis una piel mixta o tengáis la piel más grasita pues utilizar siempre polvos que sean muy muy finitos por ejemplo los Diffused Light de Hourglass son maravillosos porque aparte de matificar un poquito lo que hacen es aportar luminosidad también otros polvos que yo os recomiendo a todas aquellas que ya tenemos una cierta edad son los Meteoritos de Berlén porque pasa lo mismo que los con los Diffused Light que aportan mucha luz te sellan pero aportan luz no te restan esa jugosidad a la piel así que ya sabéis chicas no os echéis un montón de polvos porque eso nos va a echar años de más vamos con el quinto error y otra cosa que nos echa bastante años encima a la hora de maquillarnos y en este caso es de no maquillarnos porque sería no maquillar las cejas he visto muchísima gente sobre todo gente de mi edad y un poquito más mayor que realmente no se maquillan las cejas y esto es un gran error porque bueno si tenemos una ceja muy poblada bien definida pues perfecto genial pero más bien lo que pasa con la gente de mi edad y un poquito más mayor es que antiguamente la ceja se llevaba muy finita con lo cual muchísima gente se ha depilado la ceja durante toda su vida y prácticamente se ha quedado sin ceja o tiene una ceja muy muy finita las cejas muy finas nos hacen ver muchísimo más mayor porque si os dais cuenta cuando somos jovencitas pues tenemos las cejas pobladas en realidad tenemos más vello y eso es algo que rejuvene entonces mi consejo para veros un poquito más rejuvenecidas es que siempre siempre os maquilléis las cejas las cejas también por supuesto como todo hay que saber maquillarlo tampoco vale trazar una línea como muchas veces he visto y salir de casa y ya está eso no pero sí que hay que tomarse el tiempo maquillarlas rellenarlas un poquito difuminarlas y sobre todo si no lo tenéis muy controlado lo que yo os recomiendo es que empecéis si nunca os habéis maquillado la ceja con un polvito que igual os resulta más fácil también es importante que sepáis que las cejas aunque tengamos el cabello oscuro nunca nunca vamos a utilizar un tono negro para maquillarla porque eso nos endurece muchísimo las facciones y por el contrario estaríamos echando años de más siempre tenemos que rebajar el tono e irnos a los tonos marrones marrón chocolate pero ya os digo maquillaros las cejas porque de verdad es algo que marca nuestro rostro y una ceja que se ve poblada pues siempre nos resta años nos rejuvenece así que ya sabéis chicas a partir de ahora no saláis de casa sin maquillaros las cejas vamos con el sexto error y ahora vamos con el maquillaje de los ojos el utilizar sombras nacaradas sobre todo para hacer lo que es el maquillaje de ojo completo con una sombra nacarada eso queda muy feo y además nos hace ver muchísimo más mayor y nos da un aspecto como un poco anticuado el utilizar un eyeliner super marcado cuando ya tenemos un párpado maduro un párpado con arruguitas pues realmente también nos hace ver muchísimo más mayor porque nos remarca todas las arruguitas del párpado y el hacernos ahumados super dramáticos esto nos va a echar años de encima en vez de restarnos y embellecernos que es de lo que se trata a ver las sombras nacaradas últimamente las sombras con brillo están super de moda y a mi me gustan pero no podemos darnos una sombra nacarada por todo el ojo por ejemplo una sombra azulita por todo el ojo que eso es muy típico eso queda horrible pero si podemos utilizar por ejemplo una sombra con brillo pues para dar un puntito de luz en el centro del párpado móvil o iluminar un poquito el lagrimal ahí si podemos utilizarlas pero cuando digo sombras nacaradas es que no utilicemos sombras nacaradas en todo el párpado ¿por qué? porque normalmente el párpado maduro pues tiene ya muchos plieguesitos es un párpado que ya se va cayendo entonces el brillo nos va a hacer todavía resaltar muchísimo más todos esos pliegues y no se va a ver para nada bonito luego el utilizar eyeliner demasiado gordos o demasiado definidos lo que entendemos por un cat eye si tenéis un párpado maduro pero un párpado todavía liso pues podéis utilizar un cat eye perfectamente pero si como os digo ya tenéis un párpado arrugadito pues mejor hacer un delineado difuminado que se ve muchísimo más elegante vamos con el séptimo error y aquí es el labial utilizar labiales demasiado oscuros muy dramáticos como berenjenas súper oscuros o estos labiales que han estado tan de moda últimamente que eran casi bumpy pues realmente nos hacen ver muchísimo más mayores es muchísimo mejor optar por labiales que nos den luz que nos aporten luminosidad porque es lo que se trata cuando una se hace mayor va perdiendo eso va perdiendo la jugosidad la luminosidad la naturalidad de la piel entonces siempre lo que tenemos que buscar con nuestro maquillaje es eso es la naturalidad y para eso vamos a huir de todos esos tonos oscuros en los labios que nos van a hacer muchísimo más mayores otro de los errores que cometemos a la hora de maquillar los labios es no utilizar un perfilador esto es un error que he visto bueno se repite muchísimo y no sabéis lo importante que es utilizar un perfilador cuando vamos cumpliendo años el código de barras se va acentuando y cuando utilizamos un labial sin perfilador el labial tiende siempre a correrse se va a meter entre las arruguitas del labio y eso nos echa años encima porque nos hace ver muchísimo más mayores de lo que realmente somos cuando vemos a una a una señora con un labial corrido entre los labios es que realmente queda espantoso y eso se arregla simplemente utilizando el perfilador ahora eso sí también he visto gente que se perfila los labios de un tono más oscuro que el labial esto es otro error porque por el contrario eso también nos va a echar años de más porque estamos poniendo un tono muy oscuro aparte de que es algo que se ve como muy antiguo entonces el perfilador siempre tiene que ir del mismo tono que el labial o lo más parecido posible pero por favor siempre perfilad los labios que va a quedar el labio muchísimo más bonito vamos ahora con el número 8 de los errores y aquí vamos a hablar del colorete es muy importante saber donde tenemos que aplicarnos el colorete porque si lo aplicamos muy abajo esto nos va a dar un aspecto de pómulo caído que nos va a echar años de más por el contrario el colorete hay que ponerlo siempre por encima del bronceador lo que es en el pómulo y no lo vamos a poner de forma redondeada sobre las manzanitas que eso se oye mucho ahí sobre las manzanitas sino que las que ya tenemos unos añitos es muchísimo más conveniente poner el colorete a lo largo del pómulo y hacia las 100 porque esto nos va a hacer como un efecto lifting y nos va a levantar el pómulo que es de lo que se trata otro error también con el colorete es no utilizar colorete que también es algo que he visto mucho realmente el colorete nos aporta vida así que es importante nos va a dar esa frescura ese buen tono en el rostro y es importante que utilicemos el colorete porque si no lo hacemos no nos vamos a ver con esa frescura que tenemos en las mejillas y eso también nos va a restar años solamente aplicarnos el polvo de sol o utilizar un colorete como muy marrón muy terracota porque no nos va a dar ese aspecto fresco que es lo que buscamos a la hora de maquillarnos para vernos un poquito más jóvenes el noveno error bueno aquí vamos a hablar de corrector e iluminador y es que este es un error que también he visto muchísimo y en realidad no es que nos sume años sino que es un error común que he visto ya os digo hasta la saciedad y es eso confundir un corrector con un iluminador sobre todo hay un producto que lo he visto utilizar muchísimo a modo de corrector de ojeras que es Le Tentu Checlat de Isa Laurent que es un producto maravilloso pero que en realidad eso es un iluminador no es un corrector para corregir ojeras y hay muchísimas personas que lo utilizan para corregir la ojera para tapar la ojera lógicamente no se puede tapar la ojera con eso sino todo lo contrario se les tiene que quedar la zona como grisácea porque realmente es un iluminador no es un corrector para corregir una ojera tenemos que utilizar un corrector y ahora ya si viene el consejo para todas aquellas que ya estamos más mayorcitas que es no utilizar correctores demasiado pesados ¿por qué? pues porque ya tenemos plieguecitos arruguitas y líneas de expresión y un poco más de líneas de expresión debajo de los ojos y en lo que son las patitas de gallos y si utilizamos correctores muy pesados por aquello de que como es pesado va a tapar más pues no no va a tapar más y si utilizamos correctores muy pesados lo que vamos a conseguir es aumentar esas arruguitas que tenemos que se vean muchísimo más y eso nos va a aportar años de más utilizar correctores demasiado claros en la zona de la ojera para iluminar también es un error y es un error también muy común el corrector realmente está bien que lo utilicemos un tono por debajo de nuestro tono como mucho dos porque si es cierto que en esta zona la luminosidad es importante pero no podemos ponernos como si fuéramos mapache eso se ve horrible se ve antinatural y realmente se ve un efecto máscara muy feo es un error muy común también y ya os digo olvidaros de poneros correctores muy claros para la zona de la ojera porque ni tapa la ojera ni queda bonita la iluminación y por el contrario se ve como si llevarais un antifar y vamos ya con el último error el número 10 y es no desmaquillarse cuando una se va a la cama esto es un error vamos gravísimo hay que desmaquillarse siempre 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 para irte a la cama por muy tarde que sea por mucha pereza que te dé es muy importante irte a la camita con la piel limpia para que pueda respirar para que pueda hacer bien ese proceso de regeneración de tu piel durante la noche y que a la mañana siguiente te veas pues divina así que nunca os vayáis a la cama sin desmaquillaros chicas esto más que un error es un tip que os doy y nada más amores hasta aquí el vídeo de hoy espero que hayáis aprendido alguna cosita nueva y nada más que os quiero muchísimo me despido con millones de besos y nos vemos el viernes con un nuevo vídeo chao chau chau chau